Tiene la palabra la diputada Paula Penaca. Vamos a aplicar el método Massa. Me imagino que va cronometrando, secretaria. Yo voy a hablar poco, presidente, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Muchas gracias al jefe de gabinete por estar hoy aquí en esta sesión. La verdad que durante toda esta larga sesión he escuchado una preocupación por parte de los diputados de la oposición sobre cómo se lleva adelante la política de seguridad en nuestro país. Y la verdad que sería interesante, hubiera sido interesante que también se acordaran de estar preocupados cuando gobernaban. Justamente se hablaba aquí, y usted bien planteaba, los discursos del odio, que no sirven para nada y que desunen a nuestro pueblo. Fue desde esa cartera, desde el Ministerio de Seguridad, que se construyeron esos discursos del odio durante el maquilismo. Silencio, por favor. No solo discursos del odio, sino se generó violencia desde esa cartera, se construyeron discursos de estigmatización. Esos discursos tuvieron, por supuesto, consecuencias, señor presidente. Esos discursos generaron la doctrina chocobar, de la que ya hablamos aquí hoy. Nosotros no estamos de acuerdo y no estaremos de acuerdo nunca en dispararle a nadie por la espalda. Por eso lo primero que hizo, una de las primeras medidas que tomó nuestra Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, fue derogar esa resolución, la resolución 956. Está probado de sobra, hay estadísticas que lo demuestran. La Correpi es una de las organizaciones que generó un informe que dice que las peores situaciones de violencia intracarcelaria, de represión, han sucedido después de la dictadura durante los 4 años de macrismo. Una persona cada 21 horas murió durante los 4 años de Mauricio Macri en el poder a manos de las fuerzas de seguridad. La verdad es que no solo no estamos de acuerdo en estas doctrinas, en estas políticas, sino que vamos a trabajar para acompañar la gestión de nuestra Ministra y estamos impulsando un debate profundo para poder sancionar una ley contra la violencia institucional que erradique la violencia institucional y que además pueda otorgar reparación a las víctimas, porque también nos sensibilizamos con esas madres que pierden a sus hijos a manos de las fuerzas de seguridad. Además queremos generar una agilización de la recepción de las denuncias para que sean más transparentes, para que sean más eficaces. Un programa de reentrenamiento y de formación en materia de derechos humanos con una perspectiva transversal para las fuerzas de seguridad. Queremos garantizar el uso legal de la fuerza y de las armas letales, cumpliendo así además con los estándares internacionales. La verdad que queremos que esta ley sea una ley de construcción colectiva que tenga participación, queremos escuchar, queremos hacerla dialogando, las organizaciones de la sociedad civil, también las víctimas y por supuesto también a los otros bloques que integran esta Cámara. Queremos dejar claro aquí también que construir esta ley tiene que ver con ser coherentes con nuestros ideales. Nosotros preguntamos y vamos a trabajar sin cansancio para saber dónde está Facundo, como decía recién la diputada Cerruti, y también antes preguntamos qué había pasado con Santiago Maldonado y qué había pasado con Rafael Nahuel. Y nunca vamos a ser cómplices de esos discursos que generan impunidad. Esa impunidad que la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escondía detrás de la supuesta intención de cuidar a los que nos cuidan. Nosotros vamos a cuidar a los que nos cuidan también, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete. No hubo ninguna política de fortalecimiento institucional durante la gestión de Mauricio Macri en el Ministerio de Seguridad. No hubo equipamiento de las fuerzas, no hubo una mejora en las condiciones de trabajo de los integrantes de las fuerzas. No hay forma de hacer un buen servicio, de brindar un buen servicio y hacerlo con un trato humanitario hacia los otros, y primero eso no se da hacia dentro de la misma fuerza. Por eso también la Ministra de Seguridad creó inmediatamente el área de Derechos, Bienestar y Géneros dentro del Ministerio. Entonces, realmente queremos dejar sentado aquí, que vamos a trabajar incansablemente, que queremos seguir cuidando y protegiendo la vida de nuestra población, que vamos a seguir construyendo una seguridad democrática, y que vamos a pedirle a todos los diputados y diputadas que aquí declaman estar preocupados por la vida y que quieren cuidar la vida, que no solo nos acompañen en la sanción de esta ley, sino que también nos acompañen en la medida más importante para cuidar la vida de los argentinos y las argentinas, que es la que ha tomado nuestro Presidente, que es la del aislamiento social preventivo y obligatorio, que se ha visto vapuleado durante estos últimos meses. Diputada, diputado, le pido por favor... Diputado, le pido por favor... Que nadie se enoje, Presidente, con esto termino... No, lo que ocurre es lo siguiente, el Presidente Massa pidió expresamente que todos los diputados se atuvieran medianamente al tiempo. Desde este espacio, desde el que a mí me toca, hasta ahora, todos los oradores, el frente de todos, se han pasado casi en el 50% de su tiempo. Entonces lo que les pido es que por favor respetemos el tiempo, nada más que eso. Ya termino, Presidente. Se mueren 100 personas promedio por día, vienen muriéndose en el marco de esta pandemia. Si queremos cuidar la vida, ayúdennos a respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Muchas gracias. Gracias.